Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Sé que quieres yo también, te pongo a soltar y no fijas bien Sé que eres proyeciana de la vida y con elegancia ya te lo daré Sé que me quieres soñar y yo te prometo, promesa no verte de amor Me quieres soñar, tu cuerpo a descomunal, sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto a contar Ah, tú no me olvidé, yo preguntar dónde vives y cómo te gusta Tengo que verte, te tienes que saber, que igual estaré al amanecer Creo que solo te quiero para una vez, pero sabes que no se estará bien Sé que me quieres tener y yo te prometo, promesa no verte de amor Me quieres soñar, tu cuerpo a descomunal, sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto a contar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y con el nombre así, senso Y con el nombre así, senso Y con el nombre así, senso Saberte y te tienes que saber Que igual no estaré al amanecer Que es que solo te quiero para una vez Pero sabes que dos estaría bien Sé que me quieres tener Y yo te prometo Prometa no amarte de amor Te quieres tener Tu cuerpo es como una de sin instrumentaria Lo quiero con todo, respeto, faltar ¡Gracias! Gracias por ver el video